Estamos en vivo con Fox Lay en la radio que te escucha, bienvenido. Chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Contentos con el lanzamiento de este nuevo disco? Ya en las manos de ustedes. Exacto. Sí, bueno, es el álbum debut del grupo. Lógico, es nuevo porque es el debut. Claro. Y la verdad que muy contentos por el recibimiento, la bienvenida que tuvo el primer single de Infusión. Sí. Que es este que estábamos escuchando, ¿Dónde iba a parar? Sí. Y a partir de ahí empezamos a entrar en las casas de la gente, gracias a las radios, a la TV. Y la verdad que estamos viviendo un gran momento de lanzamiento. También sabemos que es el principio y que hay mucho más por contar para el grupo y para el disco, que es este, que es Nueva Generación. Sí, ahí lo vamos a hacer. ¿A qué cámara? Ahí te lo veo a la mitad ahora. Espérate que... Ahí me estás cortando la cara. Ahí los tengo a los cuatro, ahí los tengo a los cuatro en la camarita. Ahí los tengo a los cuatro. Mejor así. Ahí están los cuatro. Y el disco salió el 29 de julio y bueno, está en todas las tiendas de discos del país. Sí. Y en tiendas virtuales lo que es iTunes, Spotify, Deezer y hoy son esas plataformas. Bueno, ¿y cómo hace Foxley? ¿Cómo arranca Foxley? ¿Cómo comienza? Foxley arranca hace aproximadamente cuatro años. Estamos, bueno, ya nos conocíamos desde el tiempo anterior por el tema de la música, ¿no? Por el tema de la guitarrita, como siempre decimos. Armamos el proyecto, empezamos a grabar, empezamos a demiar y ahí sale Foxley. ¿Y el tema del corte de difusión? ¿De quién fue la idea compartida entre todos? ¿Con la discográfica? ¿Cómo nace la idea del corte? Sí, por lo general, digamos, los cortes son seleccionados por la compañía, los productores y obviamente con el aval nuestro. Pero sinceramente de los diez temas, cualquiera de los diez para nosotros podía ser el primer corte o el último. Son todos cortes, son todos temazos y suenan increíbles. Estamos felices. Bueno, hay diez temas que incluye este disco. ¿Cómo es el tema de la composición de los temas? ¿Se juntan entre todos a componer? ¿Compone alguno de ustedes? ¿Después le van haciendo arreglos a los temas? ¿Cómo manejan eso? Los temas nacen desde cada uno de los integrantes y después se van seleccionando. En realidad, el proceso del disco fue de una selección de muchos temas, en los cuales algunos venían de otras agrupaciones. Otros los compusimos a dúo, acá aparearon con Gonzalo, Piru y bueno, y después tenemos acá el gran compositor. No es así, no es así. Yo la verdad que tengo el músculo más desarrollado y escupo y saco y expulso canciones todo el tiempo. Pero me parece que la identidad de un grupo se refleja cuando se mezcla la actividad, la creatividad de todas las personas que lo componen. Porque si no, pasa a ser un grupo solista y Foxley es una banda. De hecho, nos tenés a los cuatro, aunque yo no entre en la cámara que está enfocando. Bueno, ahora sí, pero me parece que eso es lo bueno de un grupo, que todos contribuyan, que todos tiren con la misma fuerza. Y bueno, me parece que también está bueno en un grupo que quiere abrir el juego y hacer diferentes estilos. Que todos aporten su color de canción. Por ahí a algunos les salen canciones más punks, a otros un poco más ska. Y Guti puede salir con muchos estilos y yo lo mismo. O sea, no nos queremos cerrar a nada. Básicamente vamos a buscar hacer canciones. Hay muchos fans que están en distintos lugares del mundo. Hay mucha gente de Italia también. ¿Cómo toman la repercusión que hay fuera de la Argentina también, con otros países? Tanto como ser Italia, que hay también muchos fans allá, que estaban mandando muchos mensajes hace un ratito. Bueno, les mandamos un saludo a todos los que están viendo de Italia, de Rusia, también nos saludan desde España. Y acá en todo el territorio de la ciudad y más allá también. Les mandamos un gran abrazo virtual por medio de este medio. La verdad que es una sonrisa constante que nos devuelven cuando se dio a conocer nuestro disco, cuando salió el video. La repercusión que está teniendo la primera canción. Mismo vemos que la piden a radios de Italia. Y eso a mí me da una profunda ternura. Que lo pidan a medios como la RAI o estaciones de radio de España o Italia. Que pidan por dónde va a parar de Foxley. La verdad que me da mucha ternura. Sabiendo que estamos a kilómetros y kilómetros de distancia, el cariño llega igual. Así que muy contentos. No sé, los pibes también flashean y a veces me comentan de cosas que son todas novedades. Porque el grupo está recién naciendo. Y reforzando lo que decía el Gaita hace un rato. La verdad del grupo está en el vivo, está en el show que el grupo ofrece. Me parece que acá hay un disco que suena muy bien. Sí. Pero me parece que el vivo realmente es la verdad de lo que es el espíritu del grupo. Y estamos en proceso de confirmar algunas fechas. No queremos decir ninguna antes de tiempo. Pero tenemos muchas fechas en el interior. Si Dios quiere, el año que viene vamos a cruzar el charco también. No se hagan ilusiones porque no sabemos cuándo va a ser. ¿Cuándo? Pero esperen, estén listos por la noche. Aguanten que ya van a llegar. Sí, sí, sí. Mirá, creo que las cuatro personas que somos acá hoy, Gaita, Fede, Uti, yo, Uriel, que está viendo esta nota desde la casa, que es el batero nuestro, somos personas que sabemos que todo llega. Sí. En algún momento llega. Y por eso, bueno, con Foxley tratamos de cuidar cada detalle porque nos gustan las cosas de buena calidad, ¿no? Obvio. Con una buena convicción y, bueno, el disco también habla un poco de eso. En el disco vas a poder ver reflejado o escuchar todo lo que estamos diciendo. Es un disco que fue producido por Alfredo Tott y Pablo Gullot, quienes son nuestros padrinos, además. Mezclado por Facundo Rodríguez, que masterizó en Londres. Se escucha en eso. Un disco que da gusto escucharlo. Es totalmente. No, yo estuve escuchando el disco y la verdad está muy bien armado. El disco, en general, el sonido del disco, todo está muy bueno. La verdad que está muy bueno. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de poder defender el disco porque es de mucha calidad. O sea, sincera y honestamente, ¿no? Hay mucho trabajo también. Creo que la calidad llega porque hay mucho trabajo. Muchas horas. Muchas horas. Desde el arranque con la prepro de los masters de Alfredo y Pablo, en la sala del señor, en Munro, nos levantábamos muy temprano para llegar ahí a las 10 de la mañana, 9 y media, 10, y darle con todo 5 o 6 horas de ensayo todos los días. Algunos hasta tuvieron que cambiar su equipamiento, invirtiendo en instrumentos para estar a la altura de la circunstancia. La verdad que hay un trabajo que nos devuelve con creces, digamos, todo el esfuerzo que es Nueva Generación. Foxley.com.ar, entran al sitio y te dispara a las plataformas virtuales. Está buenísimo que lo puedan comprar. Obvio. Pero también Foxley es una banda nueva con la cabeza abierta. Si lo tienen que descargar, si lo tienen que escuchar por otro ámbito que no sea el disco físico, o bienvenido sea, la idea es que las canciones a ustedes les hagan un bien, que les sirvan como energía para tirar para adelante con lo que se propongan, y desde ya después venir a vernos en vivo, que es la propuesta más fuerte del grupo. Bueno, vamos a escuchar y vamos a ver el video a través de la web también, del primer corte. ¿Lo quieren presentar a ustedes? El más callado. El más callado. No presento. ¿Dónde va a parar? Es el primer corte de Foxley, y el número uno en el disco. Ahí va. Ahí teníamos otro de los temas de Foxley, el tema se llama Me gusta, otro de los temas que estamos presentando acá en la tarde de La Río Te Escucha, además de dónde va a parar, que es el corte que ya conocemos, que ya lo tenemos recontra conocido acá en la radio. Bueno, estamos en vivo en la tarde de La Río Te Escucha, 6091-9266, para que se comuniquen en vivo con nosotros en la tarde de La Río. Tenemos un montón de mensajes para ustedes, y hay una sorpresa que hay alguien que está desde muy lejos. Vamos a saludar, vamos a saludar. Yo calculo que nos va a entender bien. Ahora también van a saludar a los chicos, pero quiero saludar a Cristina Damiano, que está saludando ahí. A ver, vamos a ver si hay la... Un beso a Cristina. Sí. Y la verdad para nosotros también es una ternura gigante tener a una chica que nos escribe siempre del otro lado. Es Erika, ¿no? A ver, ahí nos estás escuchando, Erika. A ver, Erika nos tiene que escuchar perfecto ahí. Hola. Ahí nos ayuda. ¿Quieren ponerse los auriculares? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Erika? Voy a decir algo para que sepan que nosotros le damos mucha importancia a la gente que nos tira a la mejor y que le hace el aguante, el agite y el apoyo a Foxley. Esta chica es de Juventus. Ajá. Sí. ¿Viste? ¿Viste? Era ella. Hablamos con ellos fluidamente y es lo divertido también de tener una banda, ¿no? Que te llegue buena onda. Y estamos hablando con vos desde el otro lado del océano. La verdad que para nosotros también es muy especial. Y nos estamos viendo todos. Nos está viendo ella. Ustedes nos están viendo a ella también. Saluden, saludenla, Erika. Tecnología, tecnología. Erika, buenas tardes. Saludame y agradecerle por esas fotos hermosas. ¿Viste que por ahí sale una foto que es una sencilla foto? Bueno, ella la agarra y le pone su magia. Y ahí queda, me encantan tus fotos. Hay varias. Pero bueno, desde nuestro lado, fans tuyos somos. Por las fotos, por lo menos yo. Erika, ¿querés preguntarles algo? Aprovechá que es el momento que los tenés acá en vivo. Sí, sí va. Y preguntáles lo que quieras. O decirles lo que vos quieras. Eh, que no siento nada. Que no entiende nada. Muy bien. No importa. Pero igual te saludamos de la radio. Te mandamos un bacho enorme, ragazza. Gracias. Ahí está. Un beso. Un beso grande. Gracias por siempre por el apoyo. Gracias. En serio, ella, o sea, hay varias chicas del otro lado del océano que escriben, como decía Bueno, le vamos a hablar con el otro. Estamos enganchando. Muy bien. Nada. Quería saludar a alguien vos. ¿A quién? Ah, también saludar a la gente de Uruguay, que hay un grupo en Facebook. A la gente del sur de Argentina, que también hay un grupo en Facebook, ahí que nos hacen el aguante. Y en México. Y en México también. O sea, que estamos a todos aquellos. Les mandamos un fuerte abrazo. Ahí está. Un saludo para todos ellos que están ahí conectados a través de redes sociales, seguramente, a través de la web y demás, escuchando todo esto. Mensajes, arroba, la radio te escucha, punto com, puntuar. Uy, tenemos un despelote. No me hagan, espera, 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 que tenemos un lío, me están haciendo conferencias de a tres, de a cuatro y se nos va a cortar todo. ¿Conferencia de prensa? Sí, no, porque tenemos como a varios ahí en línea y si no se me va a complicar. Esperá. Vamos a ver si podemos... Vayan saliendo de a una. Vayan saliendo de a una porque si no se nos complica y se nos corta todo acá en la radio. Mensajes, arroba, la radio te escucha, punto com, puntuar. Ahí te podés comunicar con nosotros. Espérate que ahora la perdí a la chica que la tenemos. Vamos a llamarla de vuelta, ahí está. Vamos a ver con otra chica que vamos a ver de dónde es, también, que está viendo, quiere salir por Skype, también los quiere saludar y los quiere ver. Ahí la tenemos, ahí la tenemos y creo que está la madre, ahí de fondo. Mirá vos. Hola, hola, buenas tardes o buenas noches, no sé. ¿Nos estás escuchando? Sí. Sí. El sí fue en español, así que... Sí, pues, nos está entendiendo. Bueno, y ahí se suma a Eric. Bueno, ¿cómo te llamás? Chorta. Giorgia. Giorgia. Giorgia nos escribe siempre. Mirá, ahí se ríe. Giorgia Catizzone o algo así. Guti siempre me hace acordar tu apellido. Catizzone. ¿Sí? ¿No? Cuando dice. ¿Estamos en lo cierto? ¿No? ¿No? ¿Estamos en lo cierto? Estoy un poco emocionada. Estoy un poco emocionada. Bueno, nosotros también, la verdad que es un momento muy especial porque sin darnos cuenta llegamos a un programa de radio y poder estar haciendo Skype con ustedes también nos emociona. Y bueno, queremos agradecerles por este medio, que siempre están ahí. Ellas siempre escriben, siempre están ahí. Así que acá te saludan los Foxley también. Bien. Giorgia, ¿cómo estás? Gracias por todo. Yo ya un saludo enorme y espero que podamos visitar sus tierras en algún momento. No puedo hablar. No puedo hablar, está emocionada, está emocionada. No queremos ilusionarlas porque, bueno, digamos como que primero hay un disco que presentar acá en Argentina y tenemos primero que hacer una serie de presentaciones acá. Pero siempre tenemos en nuestra ilusión de todo el grupo llevar el grupo al otro lado del océano y estar ahí. Pero esto es lo más cercano que estamos teniendo en este momento, así que lo celebramos. Bueno, ¿querés hacerles alguna pregunta? ¿Querés decirles algo? ¿Aprovechaste estos últimos segundos? No siento nada. No entiende nada, claro. Yo estoy, encima del italiano ni de casualidad lo engancho. Que la tipee, si no la pregunta, quizás. ¿Querés escribirla? Sí. Ahí va. Ahí va, ahí nos escribe la pregunta y la vamos a estar leyendo acá en la radio. Bueno, estamos hablando por Skype. Un saludo para el padre que está ahí atrás. Claro, estamos viendo al padre y a la madre que estaban por ahí también. Sí, para el italiano. Mira el padre, un grande, un capo. No, saludos a la familia. Los echo a todos, ¿viste? Les mandamos saludos. Se van, se van. ¡Chao! Chao, dice la madre, ¿viste? ¡Grande! Bueno, les mandamos un beso grande. Nosotros a vosotros y los esperamos en Italia. ¡Chao! 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 Seguida temblando, seguida temblando. Bueno, bien. Pegamos las dos llamadas de Italia. Ninguno entendió nada, pero... Pero no importa, pero lo vieron. Se entendió lo que pasó energéticamente, que sí, por tanto. Eso es lo bueno, que pudieron estar más cerca de ustedes, estando tan lejos, ¿no? Por lo menos pudieron verlos y saber que estaban ahí, que los estaban viendo, que los estaban viendo ustedes también. Ahí está el video de donde va a parar. También rotando por todos lados. Lo vimos hace un ratito. ¿De quién fue la idea del video? Grupal. Grupal. Fue una idea grupal. Queríamos hacer algo como de presentación en sociedad del grupo. Por eso se ve el nombre. Sí. Que forma parte, ¿no? De las letras gigantes que aparecen. También buscábamos hacer algo que sea diferente. Tiene como una lisergia que tenga que ver también con el color de la tapa, del arte de tapa. Los encargados fueron Rock Instrument Bureau. También fue encargado de la portada de Gustavo Cerati, Fuerza Natural. Romanticísmico, Sónicos. Y, bueno, accedieron de mucho amor a laburar con nosotros para este debut de Foxley. A partir de ahí fuimos armándola un poco con la visión del grupo. Y, bueno, el realizador del video también acercó la propuesta y todo fue como un punto medio, ¿no? Nos tuvieron que bajar el delirio, pero nosotros también tuvimos que bajarlo del otro lado. Así que, como se construye todo en el grupo, ¿viste? De repente alguno sale con una cosa, otro sale con otra. Y nos vamos agarrando entre todos y termina saliendo algo que es el grupo. O sea, y finalmente la tapa del disco fue la que ustedes querían. Como ustedes imaginaban, como ustedes la pensaban. Sí, totalmente. Sí. Como no muchas veces pasa. Sí. Tuvimos esa suerte también. Tuvimos la suerte de ponerse de acuerdo fácil entre ustedes. Sí, pero más que nada de lograr que quede lo que queríamos. Que se transmita lo que queríamos. Está bueno que hay una unión entre ustedes y más o menos todos apuntan para el mismo lado. No que uno dice, no, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro y ahí es cuando... Sí, igual a veces para llegar a la unión, de hecho todos no queríamos quizá lo mismo. Claro. Sabíamos que había que impactar y sabíamos que queríamos mostrar algo que sea diferente por esta energía que queremos y que buscamos transmitir con nuestra música, para que sea algo que se asemeje a lo que escuchás adentro. Porque quizá si esta tapa era con colores oscuros no tiene nada que ver con lo que hay adentro, que son canciones con energía. Y esta postal, curiosamente, por más que nosotros tiramos los cuatro, tiramos condimentos para que salga esta portada, termina siendo una imagen que veíamos cuando estábamos grabando lo primero del grupo. Estos perros que no se sabe bien si están jugando, si están apareándose, si se están toreando, pero nosotros cuando estábamos buscando un poquito de relax en esas playas, grabando lo primero del grupo, teníamos una jauría de perritos salvajes de playa jugando así, como lo ven en el disco. Y fue piel de gallina, la verdad, al recordarlo, porque nos llega la tapa y era como algo que lo habíamos visto. Como haberlo vivido antes. Sí, sí. Tal cual, cuando la tapa. Sí, sí, nos retrotrae a ese momento donde comenzamos a gestar esto que hoy se da a la luz. Algo tiene para decir Fede, que está resoplando un montón, pero tiene que decir algo. ¿Cómo fue la tapa del disco para vos? ¿Qué te esperabas? Viste, cuando cerrás los ojos y decís, quiero que la tapa me vuele la cabeza, acá está. Totalmente. La verdad que fue un laburo muy bueno de los muchachos de Rock Instrument, que pudieron hacer que todas las ideas que teníamos, cada uno por separados, escucharlas, absorberlas y sacarlas de una forma impecable, ¿no? Desde los colores, los perros, el juego que tiene entre la O y la E. Sí. ¿No? Sí. ¿No? Muy bueno. Ahí están viendo a través de la web, van a ver más o menos un poquito, la ven chiquitita, pero la ven. Sí, la ven chiquito, pero se ve. Toda la tapa del disco, el arte que tiene de dentro también, con fotos, está muy bueno. Mirá que facha. Mirá que desbloque. Impresionante. No, no, impresionante. Sí. Sí. Muy bueno. Además, hubo como un concepto de además colorear nuestras imágenes con envolverlas del color del disco. Está buenísimo. Lo vemos en las bateas y realmente te llama la atención. Sí. Que también fue buscado. Fue buscado porque, bueno, es un lanzamiento que queríamos hacerlo bien contundente. Después el equilibrio de las canciones son los responsables, los masters, Pablo Ullot y Alfredo Tot. Nosotros entre canciones de cada uno llegamos a las 30, 35 canciones y quedaron estas 10. ¿Fue fácil la selección o complicado? En realidad la selección tuvo que ver con el equilibrio que buscaron ellos, que tienen toda la experiencia que tienen, no lo vamos a decir. Nosotros trabajan, han trabajado con la gente que forjó nuestro rock. Entonces, basados en eso y aprendiendo día a día de lo que nos decían, fuimos coloreando el disco y ellos iban buscando el equilibrio y quedaron estas 10. Sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema del disco que no sea el corte, que ya lo escuchamos y el tema me gusta que lo escuchamos hace un ratito. ¿Cuál le gustaría escuchar de todo el disco? Elijan ustedes, el que ustedes quieran. A mí me gustaría escuchar Nueva Generación, que es el nombre del disco, quizás rockero, un poquito así arriba. ¿Querés presentarlo vos? Bueno, Nueva Generación de Foxley. Ahí va.